muy buenas que ya estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a traer un platino vale da geom color que bueno que nos viene bien también para subir el nivel de estar de playstation vale así que nada os voy a dejar por aquí el guardro lo que tenéis que hacer son pasarse simplemente 50 niveles y una vez que habéis pasado a 50 niveles un huecito de puzzle cuando habéis pasado los 50 niveles tendréis vuestros platinos así que bueno espero que os guste el vestido tiene algún tiempo pero bueno un nuevo barato que con un platino asequible y ya sabéis que toda la rareza de raro a superior y por lo tanto un platino es superior lo que pasa que nos va contando de 1 a 1 así que nada os dejo por aquí el guardro y espero que os guste si os gusta que le digan a que comparte que os suscribáis y nos vemos los próximos vídeos muchísimas gracias a todos disfruta del vídeo adiós es 2 2 2 2 3 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Charge complete. Gracias. 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 Gracias.